¡Hola mis pequeños guardianes y guardianas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Destiny 2. Hoy quiero hablaros de un evento que va a tener lugar este fin de semana, así que preparaos bien porque se vienen cositas muy interesantes. Bueno, vamos a empezar comentando el caramelito que supongo que a todos nos va a hacer gracia, evidentemente, a los que no tengan el nuevo DLC, pues más gracia todavía. Os estoy hablando del modo gambito, pero gratuito. Es decir, solamente va a durar dos días, no es mucho, pero bueno, es el fin de semana, así que le podemos dar caña de la buena. Y bueno, tened en cuenta que va a ser eso, o sea, exactamente dos días. Va a empezar el día 21 hoy, viernes, a las 7 de la tarde, hora española. El resto de países, pues calculad vosotros más o menos, será antes, evidentemente, para la mayoría. Y termina el domingo 23 de septiembre a la misma hora española, a las 7 de la tarde también. Y como os digo, pues bueno, es una buena opción. Ya lo pusieron hace unas semanas antes del lanzamiento del nuevo DLC y creo que es una buena iniciativa por parte de Bungie. Y sobre todo, pues para también alegrar y hacer el fin de semana un poquito más dulce a pues una parte de los jugadores de Destiny que todavía no tienen el DLC. Bueno, siguiendo con las cositas buenas que nos esperan este fin de semana, vamos a tener un fin de semana de valor doble. ¿Qué quiere decir? Pues que tendremos puntos de experiencia por dos en el Crisol. Así que hay que aprovechar estos puntos dobles para subir de nivel, lógicamente, pero también para alcanzar esos rangos tan complicados a veces que nos piden para ciertas aventuras. Sabéis, como por ejemplo estoy hablando de Lunas Howl o el aullido de Luna o por otro lado el Not Forgotten, no olvidado, esos dos cañones de mano que hace poquito pues os he hablado de ellos. Y que requieren pues un grindeo bastante fuertecillo. Así que tendremos que aprovechar este fin de semana. Bueno, pues tened en cuenta que empezará hoy día 21 de septiembre, hoy viernes a las 19 hora española también. Y que va a terminar, eso sí, el día 25 de septiembre, es decir, en el próximo reinicio semanal. Y hablando del próximo día 25 de ese reinicio, vamos a tener también cuatro nuevos mapas en Crisol y uno extra para los usuarios de PlayStation. Bueno, pues ¿por qué? Porque también vamos a estrenar... Es que cuántas cosas, madre mía. Vamos a estrenar nuevo modo, este mismo reinicio, este día 25, un nuevo modo en Crisol llamado Ofensiva. ¿Cómo funciona este modo ofensiva? Os leo textualmente. Al comienzo de cada ronda los jugadores se enfrentarán por capturar una zona central. Una vez que la zona sea capturada, tu equipo usará el disyuntor y a medida que los jugadores trabajen para desplegar el disyuntor, la zona puede ser disputada, resultando en una apasionante tira y afloja entre los dos equipos. Una vez que el disyuntor sea capturado, será usado para asaltar y piratear el depósito del equipo rival. Si logras piratear el depósito del equipo contrario, ganarás la ronda. Si no logras piratear el depósito del equipo contrario dentro del límite de tiempo de la ronda, perderás. Si estás en el proceso de piratear el depósito del equipo contrario cuando se acabe el tiempo, entrarás en un periodo de muerte súbita hasta que logres piratear el depósito o el enemigo deshaga tu progreso. El primer equipo en ganar tres rondas se llevará la partida. Pues bien, este modo ofensiva estará disponible primero en la lista de juegos semanal destacada, ya os digo, a partir del 25 de septiembre y más adelante será agregada a la lista de juego competitivo a partir del día 2 de octubre. Los jugadores que ya tengan destinidos el DLC de los renegados también podrán comenzar a jugar ofensiva el 25 de septiembre en partidas privadas. Bueno, pues pinta bastante bien este modo, al menos me llama mucho la atención. Yo creo que cuantos más modos haya, pues más riqueza para el multijugador, más diversión, más variedad y menos aburrimiento. Yo creo que va a estar bien, aunque bueno, vamos a esperar lógicamente a poderlo jugar ya para dar las impresiones pertinentes. Bueno, respecto a los cuatro mapas que os he comentado y uno adicional para los de PlayStation, serán por un lado Equinoccio, lo estáis viendo ahora mismo en pantalla. Así por la foto tampoco es que se pueda apreciar demasiado, pero bueno, al menos podemos tener una idea de cómo va a ser el aspecto este físico o más o menos un poquito pues el diseño y bueno, el aspecto en general. Luego tendremos Base de Artillería Eco, un mapa que bueno, me resulta bastante familiar. No sé si a vosotros os ocurre lo mismo. La Ciudadela, también con ese aspecto pues de ciudad fantasmagórica, en ruinas casi casi. Así, seguimos con Convergencia, este mapa que es una remasterización del mapa Panteón que ya os hablé en un vídeo pasado que en principio pues ya está activo para el estandarte de hierro, aunque yo no he tenido la suerte de poderlo jugar todavía, pero bueno, que sepáis también que va a entrar dentro de esa rotación de mapas y que lógicamente pues vamos a poder jugar aquí también el nuevo modo ofensiva. Y para los usuarios de PlayStation tendremos pues un mapa exclusivo que se llama Ruina del Jugador. Bueno, ahí lo tenéis, un poquito ni fun y fa, pero bueno, como os digo pues habrá que esperar a tener todos los mapas ya activos para poderlos disfrutar. Bueno, pues como veis, bastantes cositas para este fin de semana. La verdad es que da gusto cuando el juego pues te ofrece tantísimas posibilidades y sobre todo pues siempre anima un poquito más a jugarlo. Por mi parte nada más, soy Gotik, espero que os haya parecido interesante toda esta información. Yo me despido, hasta el próximo vídeo, que paséis un buen fin de semana. Cuidaos mucho, adiós. ¡Suscríbete!